Este es el drama que proyectaron familiares y amigos de cinco integrantes de una familia que murieron soterrados luego de que por las intensas lluvias generadas por el ingreso de la tormenta Julia se produjo un deslave que sepultó su humilde vivienda. Es una área muy vulnerable a cualquier tormenta que se pueda llevar acá en nuestro municipio. Acá viven alrededor de unas 80 familias. La tormenta Julia ingresó con mucha furia a Guatemala y generó enormes daños y la muerte de nueve personas luego de que varios ríos se desbordaron, por lo que más de 90 mil personas quedaron damnificadas. Nosotros logramos sacar un poquito, pero siempre están todas mojadas y todo eso no podemos ni moverlos a la vez porque mucho demasiado pesan los colchones. Debido al desborde de los ríos, muchas personas quedaron atrapadas en sus casas en medio del agua y 50 poblados quedaron incomunicados. Perdimos bastantes cosas ahí, no pudimos sacar nada, como a las 10 de la noche salimos con el agua aquí. Y sí, gracias a Dios ya salimos, ya preparamos todo para salir huyendo, ¿verdad? Algunas familias fueron llevadas a distintos albergues luego de permanecer atrapadas en medio del agua durante varias horas. Nuestra casa está a la par de un barranco y hay muchos derrumbes, se ha estado derrumbando toda esa área. Las autoridades han tenido enormes problemas para poder acceder a los lugares donde se encuentran decenas de familias incomunicadas para poder llevarles ayuda. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.